Cinelatino rinde homenaje al extraordinario actor Manuel Ojeda, un villano inolvidable. Aquí hay 200 mil dólares. Yo lo que quiero es que seas mi esposa. Ven a aceptar. En 24 horas te pueden avisar que está muerto. Programación In Memoriam. Manuel Ojeda. Mañana a partir de las 3.15 pm México, 5.15 Argentina. Por Cinelatino. ¡Gracias!